La séptima cumbre de la Comunidad de Estado Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, comenzó en Buenos Aires con la cancelación del viaje del presidente Venezuela, Nicolás Maduro, y la vuelta al foro multilateral del brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Los representantes de los 33 países de la región, entre ellos una quincena de jefes de Estado y de gobierno, fueron recibidos en el céntrico Terceratón de Buenos Aires por el mandatario argentino Alberto Fernández. El plato fuerte de la cumbre es la vuelta a la CELAC de Brasil, que abandonó el foro en 2020 durante el mandato de Jair Bolsonaro, al considerar que daba protagonismo a regímenes no democráticos como los de Venezuela, Cuba o Nicaragua. El brasileño Luis Ignacio Lula da Silva fue el último en ingresar al Hotel Sheraton y fue recibido con un efusivo abrazo por Fernández, con quien les une una estrecha relación. La asistencia al venezolano Nicolás Maduro fue la gran incógnita en los últimos días. La incertidumbre sobre su participación se mantuvo casi hasta el final. El lunes por la tarde, la presidencia venezolana informó de un presunto plan de agresión de la derecha neofascista contra la delegación que iba a encabezar Maduro y anunció que en su lugar viajaría el canciller Iván Gil.